Vamos a hacerle la cura a Evelyn porque como sabéis uno de los problemas que traía primero es que tiene una ruptura del gastronemio, que es un músculo y todos los tendones, pues la han escallolado su patita, mañana tenemos que ir a que le corten la escallola y va a tener que estar con ello fijado bastante tiempo y ya veremos si hace falta operarla o no, lo mismo de la patita. Tiene, aparte, tiene una dermatitis aquí en todo esto, seguramente tendrá, hay un tipo de parásitos de ovejas que cuando no se desparasita ni se las cuida, pues una mosca, esto es bastante impactante, pero bueno, es una mosca que le pone aquí huevos y un gusano les va subiendo por la nariz, entonces tiene un montón de mocos y de rinitis pues producida con el gusano este, que bueno, por suerte pues ya está en tratamiento y eso pues con los días se verá si ha terminado expulsarlo. Y luego tiene una mastitis bastante grande, como podéis ver, si os acercáis, esto es un pezón normal, este es el pezón que tiene mastitis, esto normalmente es porque ya tendría corderitos, un cordero y por el motivo por el que fuera, pues su cordero no mamaría, se lo quitarían, la leche se queda ahí dentro y lo que hace la leche, pues como si dejamos, como si dejamos un pic de leche en pleno mes de verano, fuera, pues que hace, se pudre, se pudre hasta un punto que esto ahora mismo es una es una piedra, y está lleno de pus, hay que hacerle pues curas todos los días. Aquí hay que ir con el patrón desde y y opportunity